Cayó la luna, se apaga el farón Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola Esperando la última rola Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Mentira lo que dice, mentira lo que va Mentira lo que dice, bajo la oscuridad Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Todo es mentira en este mundo Arriba la luna, oia Todo es mentira, la verdad Arriba la luna, oia Todo es mentira, yo me digo Arriba la luna, oia Todo es mentira, ¿por qué será? Mentira, la mentira Mentira la verdad Mentira lo que cruce, bajo la oscuridad Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Buscando vida, buscando vida ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Por dónde saldrá el sol? Nosotros nacimos de la noche ¿Por dónde saldrá el sol? Moriremos en ella Pero la luz será mañana para los más Para todos aquellos que hoy lloran la noche Para quienes se niega el día Para todos la luz Para todos todos Arriba la lona Arriba la lona Para nosotros la dignidad insurrecta Para nosotros el futuro negado Para nosotros nada Reforma, libertad, justicia y ley El general ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I know here, too much for what some say Cause at the close of the gate they'll be so far away But then I know I think for certain Cause at the closing of the, oh Yes, I know I think for certain You'll be there, you'll be there It was you That raised the flag of Popeye Once when I, once, once when I was In a little situation Came with a, came with a solution Was a revelation to you Triumph and call love Triumph and draw I wanna live in your house I wanna, I wanna, I wanna live in your house 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 Yeah I wanna live in your house 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 In a high place In a high place Your hands come with brass I wanna live in your house I wanna live in your house I wanna live in your house